No busco la fama porque no la necesito No busco la fama porque no la necesito No busco la fama porque no la necesito Y ni creo en el amor porque por ello estoy maldito No busco la fama porque no la necesito No busco la fama porque no la necesito No busco la fama porque no la necesito No la necesito, no la necesito Nací llorando para amor y sonriendo en esta vida Tan llena de disgustos y lamentos Sabes, crecí sabiendo que todo lo que sabemos es mentira Y que la verdad no se ve si ni la miras Aparqué mi ira, luego escuché el silencio Para aprender a comprenderme mucho más por dentro Así me conocí y sé quién soy de verdad Fuera del materialismo de esta sociedad El amor no es más que un interés común Y muchas me dirán, eso es relativo y yo les contestaré Según, vivimos en una ciudad donde nadas para siempre Pero vivimos en un mundo donde nadas para siempre Así recuérdalo, pues solo el tiempo nos limita Rapio con la dulzura de una sonrisa bonita Mis letras son escritas con el humo del que piensan Y por eso paso de la hipocresía de la prensa Escribo solo y solo para no morirme en este mundo de mentiras Donde la verdad no existe Donde la realidad es triste Donde el dinero es un alpiste, bro Escribo solo y solo para no morirme en este mundo de mentiras Donde la verdad no existe Donde la realidad es triste Donde el dinero es un alpiste, bro Nací llorando para morir sonriendo Yo nací llorando para morir sonriendo Nací llorando para morir sonriendo En esta vida tan llena de disgustos y lamentos Nací llorando para morir sonriendo Yo nací llorando para morir sonriendo Nací llorando para morir sonriendo En esta vida tan llena de disgustos y lamentos No busco la fama porque no la necesito Y ni creo en el amor porque por ello estoy maldito Lo típico me aburre y lo estético ni lo miro Y disfruto de la vida ya por no pegarme un tiro Cuando me inspiro solo mi boli me entiende, coño Porque me saludan si luego me ponen verde Mi ego no depende de la marca de mi coche Y tú no me superas ni comprándote dos Porches Soy como una presa, siempre aguantando la presión Nadie entiende la tristeza de vivir sin corazón A mí no me sorprendes ni siquiera de sorpresa Ni soy un príncipe ni busco una princesa Escribo prosa, no escribo frases, suelta Hago que las tuyas parezcan de gilipuertas Tan rápido como la luz lo suelto Tú dame un micro y ya verás la que te monto en un momento Escribo solo y solo para no morirme en este mundo de mentiras Donde la verdad no existe Donde la realidad es triste Donde el dinero es un alpiste Escribo solo y solo para no morirme en este mundo de mentiras Donde la verdad no existe Donde la realidad es triste Donde el dinero es un alpiste Donde el dinero es un alpiste Bro, si, donde el dinero es un alpiste bro Donde el dinero es un alpiste bro Si, donde el dinero es un alpiste bro Yo, 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 yo Nigga, shit, hijos de puta Aquí en el estudio de mi colega el Draco Marcándonos algo aquí de guay, ¿sabes? Nunca perdiendo la esencia, hijos de puta Como habéis hecho todos Cabrones, vamos a dar para el pelo que tiene mi hermano Cabrones, vamos a dar para el pelo que tiene mi hermano